Venite como quieras Agüita terca Te espera mi guitarra Y mi tierra seca Lléname de coyullos Y al hoja fresca Abrime la esperanza De una cosecha Si vos querís que sea Nube muy negra Decídelo, chinita Y seré mi pena Chacarera, chacarera Que canto mientras le espero Si se moja mi guitarra Que mi canto le sea ajeno Que canto SOB Ya lo veo a mis chambos en medio el barro urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que llegas de madrugada despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores. No sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.